Fue el hecho que es lo que más me preocupaba a mí de las personas que están aquí laborando y que no se han cobrado. Y lo otro, que también le hice saber, del interés que yo remarcaba en que la Contraloría General de la República haga una auditoría o se le solicite a ellos una auditoría. Entonces, señores, definitivamente que yo en estos momentos, pues, yo me retiro. Yo definitivamente que confiaré, como también se lo aprecié a él, de que lo que suceda en la justicia ordinaria entienda que la Corte Suprema de la República y el Ministerio Público estaremos en espera. Señora, ¿cómo quedaron con los casos investigados, los casos pendientes de delitos electorales que están investigados en él? Él me ha manifestado también que él estará remitiendo, porque recuerde, como le dije también, a los diputados no los investiga la Fiscalía General Electoral. Nos investiga la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, él me ha dado hoy garantías de que él va a mandar a la Corte Suprema, en este caso, esos expedientes que se traen. ¿Cuántos son, señora? No me dio cifras realmente, no me dio cifras realmente, pero de eso vamos a depender de los próximos días. A ver, pero aquí está la electora precisamente tiene una denuncia por inacción.